Entonces ellos saben que tienen de repente... Luego que los congresistas Alberto de Belaunde, Carlos Bruss y Mauricio Mulder acusaran al sector salud de impedir a los integrantes de la comunidad LGTB realizaran donación de sangre. Esta mañana la responsable del Banco de Sangre Regional, Angélica Ávila Aranda, negó rotundamente que en dicho establecimiento se practique la discriminación contra las personas. Indicó que todos tienen las mismas oportunidades. De repente como no están tan informados o de repente equivocadamente interpretan, o sea que se difiere a personas, pero se difiere como dice la norma, de acuerdo a la conducta sexual que tiene la persona. Persona entendemos que sea homosexual, heterosexual o bisexual, cualquiera de los tres puede tener una conducta de riesgo, no necesariamente tiene que ser homosexual para que tenga conducta de riesgo, cualquiera puede tener la conducta de riesgo, cualquiera de los tres grupos. Entonces a veces se les difiere y de repente equivocadamente piensan que se la difiere por su orientación sexual y no es así. Indicó que hace mucho tiempo el sector salud estableció que ninguna persona debería ser restringida para donar sangre por su orientación sexual e identidad de género. No, no, siempre han pasado todos a ser evaluados. ¿Eso quiere decir que cualquier tipo de persona puede acceder al banco de sangre, realizarse la prueba y donar? Así es, simplemente ellos tienen que leer por qué tienen que abstenerse de donar sangre. Entonces cuando ellos leen ese afiche, por ejemplo, entonces ellos saben que tienen de repente, han padecido de fiebre amarilla o dengue el último año o han tenido leishmania de repente. Ellos solitos se autoexcluyen. Vienen muchos y solitos se autoexcluyen. Cuando le dicen que tienen conductas de sol de riesgo, si ellos conocen cuáles son las conductas de riesgo, solitos se excluyen. Pero hay otros que pasan de todos modos porque de repente no identifican cuál es la conducta de riesgo. Ellos pasan hasta la entrevista y ahí se define. Ahí se define y se le hace entender a la persona que las respuestas que nos tienen que dar tienen que ser con la verdad. Tienen que ser con la verdad porque esos documentos que ellos firman, porque tienen varias firmas que tienen que hacer, es un documento médico legal. Lo que está diciendo es como una declaración jurada, como algo que ellos están... Entonces, eso es parte, por ejemplo, de la documentación que tiene que revisarse cuando haya un problema con la transfusión. Si algún paciente llega a ser infectado por una unidad, en todo caso se retrocede y se comienza la investigación. Y se puede llegar muchas veces a que de repente el donante ha mentido. Porque el periodo de ventana existe. Y eso es lo que hacemos al momento de la entrevista. Tratar de que no pase alguien estando en periodo de ventana. Eso es lo que cuidamos. Si no fuera eso, no tendríamos que hacer esas preguntas. Simplemente cogeríamos a la persona y le haríamos los análisis. Sin embargo, hay que hacerle por ese periodo de ventana. Manifestó además que son muy pocas las autoridades que se suman a las campañas de donación de sangre, como es el caso del alcalde de Tarapoto. Como se llama, campañas en la plaza, asasmosa en la municipalidad. Y mucho nos gusta a nosotros que los alcaldes en persona estén presentes, como hemos tenido el alcalde de San Rafael, el alcalde de San Pablo, Consuelo, han estado presentes y algunos de ellos han donado. Entonces, eso nos gustaría a nosotros, que todos los alcaldes, cuando estamos en nuestra campaña, puedan donar. Lógicamente, si no cumplen el peso, como ocurre muchas veces, o no cumplen el hematocrito, no pueden donar. Pero sí, por lo menos que intenten hacerlo. ¿Qué quiere decir que el alcalde estaría interpretando las cosas? Sí, yo creo que no me acuerdo que haya intentado donar alguna vez. No recuerdo que haya postulado. Si él ha postulado y se le ha dicho, entonces estaría en lo cierto. Pero yo no recuerdo haber visto en la lista de postulantes un hombre, ni tampoco lo he visto en persona, en alguna campaña.